Televisión Argentina firmó un acuerdo con YPF para la utilización de YPF Ruta. Esto es para el abastecimiento no solamente de combustibles, también de lubricantes, la utilización de boxes. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, justamente que se pueda administrar de otra manera el consumo de la flota de los vehículos y también disminuir gastos. Acabamos de firmar un acuerdo con la Presidenta de la Televisión Pública a través del cual nosotros vamos a proveer desde YPF combustible a la flota vehicular que tiene la TV Pública. Esto es utilizando el programa de YPF en Ruta, un programa que pone a disposición de flotas nuestra compañía, que permite hacer un control del consumo vehicular, tener también precios con descuento respecto de los precios que hay al consumidor en general y que permite también abastecerse de las más de 1.600 estaciones de servicio que tiene nuestra compañía a lo largo y a lo ancho del país. Como venimos haciendo y vengo sosteniendo, Radio y Televisión Argentina está articulando con el Estado, con distintas empresas y en este caso con yacimientos petrolíferos fiscales, con una amplia participación estatal, porque creemos que así debe funcionar. Y este convenio tiene que ver con el suministro de combustible que en definitiva usamos para nuestro movimiento, para nuestra logística de toda la empresa y nos parece muy importante tener el apoyo de YPF para esta instancia. ¿Esto alcanza a Radio Nacional, a la Televisión Pública? Sí, es Radio y Televisión Argentina quien está firmando, por lo tanto estamos hablando de nuestra televisión, estamos hablando del Canal 12 de Trenquelauque, estamos hablando de todas las radios del país.